Vale, hoy vamos a ver, es mi historia del... ...cementerio, ¿vale? Así que bueno... Pero... Vale... A ver... Vuelvo, muy toque... Voy a ver que hay alguien en el proceso de propiedad, algo... No sé qué es... Ah, vale, un corto de acepcia, que era un kart de kartín. Vale... Eh, ahora vamos... Un momento, ¿sabes? A ver... ¿sabes? Ahora el mapa, un momento, ¿sabes? Para mirar... ¿Dónde coño es ese cementerio, vale? Yo creo que es por ahí, ¿sabes? por aqui si me equivoco si me equivoco si me equivoco yo diria que vale vamos para allá vale ahora me estoy viendo bien no queda problema vale 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 estamos yendo maldito cementerio porque estoy rayado boa chaval joder venga ya joder puta coche de mierda ¿sabes? y se dice que yo voy por dia porque cuando estoy de noche pero bueno no pasa nada no? vale creo que no es por aqui es que no me suena no me suena para mi que no tengo bloqueado el cementerio porque como yo no voy mucho en modo libre de gta sino en modo director creo que mas me gusta porque no tengo mucho bloqueado el mapa así que bueno vale no un momento sabe porque puede que llegue por aqui? no se la universidad vale vale no se vale 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 vamos por aqui sabe creo que es por aqui ve例 y es que hoy estoy llegando, es ahí, seguramente, o no, por ahí, vale, no sé, sé que coño está en la universidad, creo yo, o sea, no me ve, o sea, si esto me suena que hay cementerio es por aquí, o sea, bueno, es por aquí, o sea, si hay una iglesia es por aquí, bueno, soy medio monge, perdón, ahí está el puto, me sacaron un tío, me sacaron un tío volando, sabes, vale, vale, todo un misterio, un misterio muy misterioso, vale, tenemos que ir por aquí, ¿sabes? esta Franklin es una cortada, ¿sabes? que madre de dios, toma ahí, le atravesa todo el ojo, ¿sabes? o sea, es por aquí, ¿sabes? ya lo he dicho, a la primera, no, no, al cementerio te lo juro, también hay un misterio, ¿sabes? de un perro que, o un easter egg, de un perro lleva a la tumba de su dueño, ¿sabes? puto perro, te lo juro, vamos, 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 va, 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 o sea, no, coño, pero bueno, vaya, ¿what? eh, es una cinemática, puto payaso en una colina, y fueron puntos apocalípticos, ¿sabes? ah, perdón, señores, vale, ¿sabes? porque para beber agua, ¿sabes? porque, no sé, estoy rayado, vale, a un conejo, te puedo subir a la colina esta, ¿sabes? donde está el puto payaso, o sea, y el árbol, mirad ahí, el puto árbol, o sea, es que, no sé, me parece una puta cinemática, y, ¿sabes? yo, ni puta, y de lo que, ¿sabes? porque yo no sabía, tío, no sé nada, vale, se va a robar a Franklin, creo que ha puesto el look, o look, vale, no hay nadie, tío, no hay nada, o sea, o sea, no, coño, que no hay nada, por favor, vale, a ver, vamos por aquí, ¿sabes? porque, ahorita trabaja rápido, porque, va, vale, no sé, se notó como si fuera un minicorte, o sea, una media incongelación de pantalla, o sea, se va a haber notado, o sea, como que se congeló un rato la pantalla, o sea, un micro segundo de la pantalla, y ya está, ¿sabes? que va a robar un coche, tío, va a robar un puto coche, no lo hago nada, jajaja, y me ha atropellado, ¿sabes? muchísimas gracias, señor, para otro, gracias, hijo de la grandísima, te lo juro, te lo comí a todo, te lo juro, Lucas, bueno, lo amo, vale, vale, la música, ¿sabes? oui, copi aunque últimamente no como enficiencia musical, este, fintac, qucontos h ... jacuchó, que se venga alad de píkish, este,��ocho, que se Yo no estoy con el botón dale que te pego, o sea, lo estoy viendo en la cámara ahora que no estoy dale que te pego en el botón, ¿vale? Centro, por favor. Qué coño, qué coño. Qué, mira, mira. Vale, este es virtual, yo no he dicho nada, estáis viendo, o sea, voy a quitar la gafa, o sea, porque... Qué coño va el señor, se cortó la cámara, ¿vale? No sé por qué, pero como que se apagó, ¿sabes? O sea, se activó la puta cámara y yo que sé, ¿vale? Estoy una vista rara, ¿sabes? No puedo sacar de jadas, no hay mamas ni nada, ¿sabes? No puedo sacar el arma que quiera, ¿sabes? Como aleatoria, ¿sabes? Púsale una y ya está, ¿sabes? Los putos pelos de punta, todos los pelos como escarpias. Para mojarme la ropa, ¿sabes? Te lo juro, un filtro psicodélico de esos raros, ¿sabes? Mira, te lo juro, como cuando Michael fue a tu sitio con los Halin, ¿sabes? Por la droga de Jimmy. Jimmy, cabrón, te odio. Bueno, dos momentos para bromas. Estoy rara. Vale, vamos a ir a la puta colina, ¿sabes? Tiene que ser que cago, ¿sabes? ¿Sabes? Y... Perdón. Y luego, la cámara, ¿sabes? Súper rara, ¿sabes? ¿Qué, qué, 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 qué? Señores... Hola, hola. No estoy sin nada, ¿sabes? Hola, hola, salud. Heiduc, no estoy sin nada. Hola, hola. ¿Qué está pasando aquí? Espera. Señores, que no estoy tocando nada, ¿sabes? No hay nada, ¿sabes? No hay nada debajo de mis piernas ni nada, ¿sabes? Pero... Vale, vale, señores. Te corto las cámaras otra vez. No sé por qué. Si te acuerdas durante un rato, ¿sabes? Estoy en una especie de eclipse solar. Vale, vale. Tiene que significar algo, ¿sabes? O sea, se supone, vale, que estaba buscando a... Pero igual, ¿sabes? O sea... Perdón. Ojo, tío. El puto cable de los cascos de mi... Mierda. Joder. Venga, ya, por favor. Estoy sudando, te lo juro. Estoy sudando. Vale, señores. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? No se me creas que el juego, ¿vale? No sé por qué. Se me quedaron en esta pantalla de congelar. Vale. Señores, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Dale like si quieres más. Si tienes un vídeo de miedo como esto. Resolviendo misterios. Buscando misterios. En Gera 5. Dale like. Un pedazo de like, ¿vale? O sea, porque... Vale, ahora... Solo vosotros... Vale. ¿Qué coño? Vale, vale, perdón. Estoy parando de nuevo, ¿vale? Vale. Si queréis, ¿vale? Podéis... Reventar el botón a like. Es que... Me va a ayudar un montón, ¿sabes? Un montón. Vale. Vale. Vale, señores. Dile como el otro, ¿sabes? Está muy droga esto. Te voy a ir a esto. ¿Hola? Despierta. ¿Quién? Hola. ¿Qué se pasa? ¿Qué es el lugar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Despierta. ¿Despierta. ¿Estás bien? ¿Ven? ¿Ven? ¡Pues despierta! No... Martín, yo no sé qué está pasando aquí, estoy en un voce, ¿vale? Espero que se esté ganando esto, te lo juro. Vale. 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué coño es ese, te lo juro! ¡Qué coño es este! Me cago en la puta madre que me amarillo Gracias por ver el video